Señores, en Washington, Juan Camilo. Sí, Néstor, a menos, a menos, porque hasta este momento las sanciones se van a imponer nuevamente, a menos que el gobierno colombiano tenga información exclusiva, que solamente ellos tienen, que les dé certeza de que Estados Unidos no va a volver a imponer esas sanciones, y eso se tendría que traducir a que va a haber garantías de elecciones justas y libres en Venezuela, que bajo las condiciones actuales eso parece inviable. Y lo otro relacionado a lo que dice Marcela, en efecto, Ecopetrol puede tramitar una licencia específica a través de lo FAC, que recordemos, lo FAC le ha dado esa licencia, por ejemplo, a Chevron, entonces, por ese lado también podría haber una salida. Ok, nueve de la mañana, un minuto, sobre la relación comercial entre Colombia y Venezuela, seguramente va a girar también la reunión de hoy de los presidentes Petro y Maduro. Lo que tenemos es que hacer fuerza, Néstor, para que le podamos comprar el gas a Venezuela. Entre otras cosas por una razón elemental, que es que comprándoselo a Venezuela cuesta entre 7 y 9 dólares la tonelada, y no 20, como se lo estamos comprando hoy a empresas privadas. ¿Usted sabe quién importa el gas a Colombia? Empresas privadas, empresas privadas que entre otras cosas pertenecen a la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, y esos lo venden a 20 dólares la tonelada. Entonces, la discusión es si lo compramos a 7 u 8 o a 20, y si se lo compramos a la dictadura o a las empresas privadas. Esas son las discusiones, usted escoge cualquiera de las dos. Con el tema de la dictadura yo puedo estar de acuerdo con usted, solo que a diferencia de China es que a Venezuela los tenemos de vecinos, y por cuenta de la dictadura, Héctor, no tenemos aquí en Colombia dos millones de chinos huyéndole a la dictadura. Pero de dónde saca Héctor que el doctor Luis Carlos Sarmiento está produciendo gas. ¿De dónde saca Héctor? No, no está produciendo, está importando. Está importando. No, él es un transportador de gas. No está produciendo, está importando. Es un transportador de gas, exacto. Eso hacen los importadores, Víctor, que es comprarlo en una parte, transportarlo y traerlo. Eso es lo que hacen. Entonces, si usted lo que quiere decir es que cuando yo le compro arroz a China y lo traigo a Colombia, soy es un transportador de arroz de China a Colombia, pues bueno, Héctor, pues lo que pasa es que es un transportador de gas. Y el precio del gas venezolano todavía no lo conocemos, lo desconocemos. Exacto, no sabemos a qué precio no lo van a vender. Y en todo caso, el más barato es el que producimos acá, el más barato con toda seguridad es el gas. Tal cual, y si uno busca, uno puede o encontrar o no encontrar, pero si no busca definitivamente no encuentra, y el gobierno colombiano decidió no buscar más gas. Entonces, crear una dependencia, porque además para poder encontrar, pasan por lo menos siete años en promedio en los contratos de exploración, pues realmente la decisión sí es completamente contraria a la soberanía energética. Nueve de la mañana. Tenemos un caso reciente. La pregunta, Luis Ernesto, de fondo es, ¿cuál es la diferencia para efectos de salvación del mundo entre no producirlo en Colombia y comprárselo a Venezuela? Pues ninguna. De hecho, el clube venezolano es más pesado y libera más carbono, si se trata de petróleo, al ambiente y a la atmósfera que el colombiano, o que el Saudi. Pero, Néstor, hay un punto que no podemos perder de vista. Hace tan solo un año, Alemania, que creó una enorme dependencia sobre gas ruso, le cerraron las llaves por presión política, porque no estuvo dispuesta a apoyar la intervención y la guerra en Ucrania. El precio de la factura de gas se le subió a los hogares alemanes casi que tres veces, se triplicó. Entonces, está bien, hoy puede ser barato el gas venezolano, pero ¿qué pasa cuando el dictador vecino cierra el tubo para presionar políticamente y acá se nos suba las cuentas de gas? No podemos crear esa dependencia. Hay un ejemplo también, creo, más cerquita, Luis Ernesto, este que usted dice es el reciente, es el escandaloso en Europa que es el que usted hacía alusión, ¿cierto? Ucrania, Rusia, Alemania, etc. En nuestro continente, en América Latina, creo, Silvia, que a ustedes, a los chilenos, les pasó lo mismo con el gas que le compraban a Argentina, ¿o no? Exactamente, Ricardo. O sea, el gas sujeto a los vaivenes de las filias y las fobias políticas. Fíjate que Chile y Argentina firmaron un acuerdo de interconexión gasífera. Chile no tiene prácticamente hidrocarburos y entonces se iba a abastecer de gas licuado natural argentino y eso lo firmaron el presidente Menem y el presidente Eduardo Frei de Chile, Eduardo Menem de Argentina y Eduardo Frei de Chile en el año 1999. Ahí se empezó a construir el gasoducto. Estaba recién terminado cuando Néstor Kirchner llegó al poder en Argentina y decidió que Argentina necesitaba mucho más ese gas y entonces lo cortó el año 2004. Eso creó una crisis en Chile con suspensión de la electricidad en las ciudades, problemas gigantes y por eso Chile ha estado invirtiendo tanto en energías limpias porque es la forma, y en hidroeléctricas, porque es la forma que tiene de abastecerse de energía. Ahora, años después, 20 años después, llegaron Macri al gobierno en Argentina, Sebastián Piñera al gobierno en Chile y de nuevo, producto de las filias políticas, se reanudó el envío de gas, pero de manera parcial. Por lo tanto, en Chile, con Argentina pasa eso. Si son amigos políticos, hay gas. Si no son amigos políticos, no hay gas. Es lo que suele pasar con ese tema, es una buena definición. 9 de la mañana, 6 minutos. Y eso pasa así, Néstor. Es que, mire, María Consuelo decía, es que si no buscamos gas, pues no lo encontramos. No, es que ya lo encontramos. Colombia ya encontró gas. Solo que para poder sacarlo y volverlo comercial, tenemos que esperar hasta el 2028. En Colombia ya hay... No, pero no hay nuevos contratos. A eso me refiero. No hay nuevos contratos. Se puede seguir buscando. No hay nuevos contratos. No hay nuevos, pero los anteriores ya produjeron resultados. Porque pasaron los 7 años de lo que le digo. Ese gas que ya se encontró, solo sale en el 2028. Por eso, pues hay que acurarse. Y entonces, el dilema que tenemos... Eso quiere decir... A uno le pagan en las quincenas, pero eso quiere decir... Pero el dilema que tenemos, Néstor, es... Pero el dilema que tenemos es, ¿de aquí al 2028, a quién y a cuánto le compramos gas? Entonces, la respuesta que da Luis Ernesto es, comprémoslo carísimo al que nos lo venda, que no sea el dictador para no depender de él. La mía sería, pues mientras el dictador no lo venda barato, se lo compramos barato al dictador. Cuando no lo deje de vender, se lo compramos caro al que no lo venda. Sí, no estoy seguro que esas sean las únicas alternativas. Otra posibilidad es, sigamos buscando... Para ver si encontramos más. Que aquí, aquí, es decir, hay en Ecuador, hay en Venezuela, seguramente hay aquí. Nueve de la mañana, siete minutos. Hoy es día de reunión del presidente Petro con el presidente Maduro desde Caracas, sobre las expectativas, sobre el significado de esta reunión. Santiago Martínez. Las voces. Sí, Néstor, desde noviembre de 2022 han sido seis las citas, contando la de hoy, que se verán en Caracas los presidentes de Colombia y Venezuela. La primera en ese noviembre del 2022, luego enero, febrero, marzo y noviembre de 23. Es decir, fueron cuatro veces el año pasado y la de hoy, abril 2024, para completar seis. Solo la de febrero 23 fue lejos de Caracas, en la frontera, sobre el puente Simón Bolívar, las demás siempre acá en la capital venezolana. Los temas para hoy van a girar alrededor de petróleo, justamente, de gas, de energía y, por supuesto, frontera, tanto en temas comerciales como de seguridad. Nicolás Maduro, quien dio esos detalles anoche tarde en su programa de televisión, además adelantó que conversarán sobre la región, lo ocurrido en Ecuador, por ejemplo, e incluso del conflicto en Gaza. Una reunión que igual, Néstor, se da días después de que se produjera un desencuentro entre ambos gobiernos debido a las críticas que desde Colombia se dieron al proceso electoral y al no permitir la inscripción de la candidata Corina Lloris, que fue designada por Marcolina Machado, por razones aún no explicadas. Nos visita el presidente Petro, conversaremos todos los temas, profundizaremos en los proyectos de energía, gas, petróleo, en los proyectos de seguridad fronteriza que ya han hablado los gobernadores del norte de Santander, del Táchira, en los proyectos de incremento del tema comercial, del tema económico, de la cooperación diplomática. Hay muchos puntos en común. Y si hay alguna diferencia, bienvenido a la diferencia. De hecho, se le preguntó, Néstor, en específico sobre esas diferencias. El jefe de Estado, pues, señaló esas críticas y dijo, pues, que seguirá estando aliado de Colombia, que no hay ningún problema, a pesar de lo que dijo Colombia y también lo que dijo Brasil y otros gobiernos sobre lo ocurrido o lo que viene ocurriendo acá en el tema electoral. No hagamos anormal ni escandalicemos diferencias que se puedan tener. La vida es bonita cuando hay diferencias de criterio. De Colombia no nos separará nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir juntos, hacer avanzar la economía, el comercio, la paz. Nosotros estamos ayudando a Colombia en la paz. Bueno, y seguiremos juntos. Los medios para esta cita de hoy en el Palacio de Miraflores, Néstor, hemos sido convocados a las 11 de la mañana, es decir, en 51 minutos, que ya son las 10 y 09, por lo cual podríamos adelantar y tomando como referencia las veces anteriores que esta reunión de hoy será entrada a la tarde. Un encuentro que, por cierto, no solo se da luego de esta reunión de ayer de los cancilleres en Cúcuta, sino también días antes del inicio acá en Caracas también de un nuevo ciclo de diálogos entre el ELN y el gobierno colombiano. Néstor. El pago directo no es el único decreto. Vienen siete más, uno creando un sistema tarifario para que cueste lo mismo el servicio médico o los exámenes o las radiografías en todas partes. Incentivos a médicos y equipos de salud que vayan a zonas rurales. Movilidad de afiliación, que los pacientes puedan pasarse, por ejemplo, del régimen contributivo al régimen subsidiado. Al revés, un cuarto decreto para promotores de salud que ciudadanos por todo el país se formen con el SENA en la atención primaria de enfermedades y con formación de redes para crear los CAPS. Estos son los centros de atención primaria que eran también el motivo de la reforma de la salud. hundida en el Congreso, el gobierno intenta hacerlo vía decreto, por supuesto, con un riesgo jurídico, pero especialmente con un riesgo político. Llegará el próximo gobierno y seguramente vía decreto devolverá muchas de las cosas que está haciendo hoy el presidente Petro. En el entorno, en la seguridad, las cosas parecen tener otra pulsación. Enrique Rodríguez, sobre todo, lo que pasa en la antesala del juego en el Bernabéu. Después de que el grupo yihadista Estado Islámico haya amenazado con perpetrar atentados durante todos los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, particularmente se ven imágenes de campos como el del Real Madrid y el del Atlético de Madrid con una leyenda, matadlos a todos. Han sido publicados a través de medios afines como la Fundación Al-Assaim y Saraj Al-Yilafa, algunos de los medios que habitualmente suelen ejercer como portavoces de la organización terrorista Estado Islámico. Aquí en España, el Ministerio del Interior ha recordado que tiene activados todos los sistemas de alerta y que España se encuentra en el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista. Además, se da la circunstancia de que se van a celebrar dos partidos consecutivos en la capital de España, por lo que habrá 2.000 agentes de policía en el despliegue de seguridad. El gobierno del presidente Gustavo Petro se mueve para que su reforma pensional no corra con la misma suerte de la reforma de la salud que se hundió la semana pasada. En la plenaria del Senado, lo que está pasando con la reforma pensional es muy complejo para el gobierno, porque si bien allí se negaron las dos ponencias que pedían su archivo, hay una que está tomando fuerza y que es la alternativa, la cual la lidera la senadora del partido de la UN Norma Hurtado, iniciativa que podría alcanzar más votos que la del gobierno, con lo cual el proyecto sería ampliamente reformado. Las principales diferencias entre las propuestas son el umbral de cotización de colpensiones, mientras la del gobierno propone, a partir de tres salarios mínimos, la ponencia alternativa que lidera la senadora Hurtado se inclina por 1,5 salarios mínimos. En cuanto a la edad de jubilación, del pilar semicontributivo, la del gobierno indica que sea 65 años para hombres y 62 para mujeres. La alternativa, que sea de 62 años para hombres y 57 para mujeres. ¿Va a haber pico y placa los sábados? Eso fue lo que explicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En el escenario del sábado, nos lo han planteado y yo pedí una modelación adicional para el sábado, que no estaba pensado originalmente, para evaluar si se puede hacer un horario, que me la entregan esta semana, un horario escalonado, es decir, no tener pico y placa todo el día, no, sino tres o cuatro horas para unos carros, tres o cuatro horas para otros carros, eventualmente para que la ciudad se mueva el sábado mejor, porque hoy la ciudad no se mueve el sábado. No se pierdan esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com Ahora que el gobierno anuncia que girará directamente, no plata para las EPS, sino directamente a clínicas y hospitales, tengo en la línea al doctor Jorge Toro, que es el presidente de la unión de IPS. Esa IPS en la nomenclatura colombiana son clínicas y hospitales de todo el país a quienes les giran las EPS. Ahora el gobierno tiene el inmenso reto de ser más eficiente en esa intermediación que las EPS. Doctor Jorge Toro, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo y a toda la audiencia. ¿Ustedes cómo reciben el decreto? ¿Conocen ya el decreto con el cual la ADRES queda como pagadora en el sistema de salud en Colombia? Néstor, este es un decreto que se venía trabajando ya desde el año pasado. En el momento que se discutió, el plan de desarrollo se incorporó, allí hubo una discusión grande en la Cámara de Representantes y en el Senado, en virtud que en ese mismo momento se discutía también la reforma a la salud. O sea que este es un artículo que quedó con su grado en el plan de desarrollo y se venía trabajando ya varios borradores de este decreto. Para nosotros los prestadores, pienso yo, era una deuda que tenía el sistema para con nosotros. Para nadie es un secreto que el sector salud, nosotros los prestadores vendemos un producto en el sentido de una atención en salud, atendemos a las personas, procuramos que todo el talento humano en salud produzca la mejor atención y calidad, pero estas facturas y estos pagos se demoran hasta 200 días. O sea que, en este momento, existe la posibilidad de que nosotros podamos entrar a tener el reconocimiento de un porcentaje bien interesante de la facturación y la venta del sistema de salud. ¿Usted cree que el reto es mejorar los pagos en 200 días? ¿Dice usted que es lo máximo que se demoran las EPS en girarles? No, Néstor. Hay facturación que se demora muchísimo, más de 200 días. Viene toda la gran discusión con el sistema. Entonces, esto diríamos que para nosotros es mejorar el flujo de caja. Obviamente, usted lo planteaba al inicio de la intervención. Es un gran reto del gobierno podernos garantizar a nosotros los prestadores que muy rápidamente vamos a entrar a tener el reconocimiento y pago de los servicios prestados. ¿Y por qué confía usted, doctor Toro, en que van a recibir pagos muy rápidamente? ¿Usted cree, confía en la capacidad de la ADRES para hacer todo este papel, para hacer todo el proceso de facturación y pago más rápido de los servicios en salud? Es que ya se viene haciendo en el sistema ya en las empresas de régimen subsidiado ya se venía haciendo el giro directo a nosotros los prestadores. En este decreto lo que se incluye es el tema del régimen contributivo y de los presupuestos máximos, pero ya el giro directo venía aplicándose en el país con las entidades de régimen subsidiado. Aquí lo que entra es prácticamente a ser todo el sistema que entraría bajo la figura de giro directo. Facturación y pago, sí, pero auditoría, ¿eso lo puede hacer la ADRES? Y que supongo... No, la auditoría como está... Es lo que venían... Sí. Sí, no, la auditoría, como está planteado el decreto, en este momento las CPS siguen haciendo el proceso de auditoría, siguen haciendo el proceso de auditoría concluente, siguen haciendo el proceso de contratación con toda la red prestadora. Aquí lo que se entra es a manejar el tema de los pagos. Usted atiende y la EPS le va a decir a la ADRES, mire, la EPS X me facturó y me vendió servicios por tanto valor, por favor, sirvas y pagarle el porcentaje que está establecido en el decreto. Pero justamente en esas cuentas por pagar que a veces toman muchísimo tiempo, dice usted que 200 días es a veces poco, que pueden durar un año en que les hagan ustedes esos giros, esa demora en esas cuentas por pagar, no es justamente por un tema de auditoría por cuenta de las EPS que reciben y revisan cada tratamiento, cada medicamento, cada cosa que se hizo en el sistema para ver si el valor corresponde a lo que se necesitaba. Bueno, en ese sentido usted tiene razón, los profesores de auditoría llevan mucho tiempo en el sistema mientras a mí me hacen la objeción, yo la contesto, vuelven y me la revisan, vuelven y me hacen el ejercicio, eso nos lleva en el día de hoy un tiempo estimado. Pero aquí hay que tener claridad en un tema con nosotros los prestadores, en el ejercicio de la facturación de servicios de salud la glosa definitiva, o sea, el valor definitivo de objeción en el sistema está entre el 2 y el 5%, que es lo que nosotros resultamos aceptando como prestadores como glosa definitiva, el resto del sistema históricamente. Entonces, lo que se está planteando ahorita con el porcentaje es que siempre va a quedar un colchón de dinero para procesos de auditoría. Si a mí mi glosa fue superior a ese colchón, pues en una factura posterior me descontará. Como usted tiene las herramientas, a ver si nos ilustra un poquito cómo funciona este mundo. Ustedes las IPS clínicas y hospitales le pasan las facturas a las EPS, ¿cierto? Sí, señor. Así es. Todos los meses en unos tiempos establecidos toda la facturación. Ok. Esas EPS lo primero que hacen es una auditoría. El señor Toro mandó una factura de mil millones de pesos, entonces miran que eso corresponda con la realidad, ¿cierto? Exactamente, que ha habido la pertinencia, que están obviamente los costos de acuerdo a los valores pactados. ¿Cómo es todo ese proceso? Le pediría si es tan amable, nos lo explica y qué los hace pensar que el gobierno va a ser más eficiente y más rápido. Mira, Néstor, el tema de la auditoría en el sistema ha sido de diferentes modelos. Nosotros podemos tener una figura que se llama auditoría concurrente y es que aún todavía la tenemos en muchas de nuestras instituciones y la auditoría concurrente es que el sistema, estamos hablando hoy las EPS ubican auditores en nuestras instituciones y verifican que efectivamente el paciente esté atendido, que lo que se esté haciendo efectivamente es lo que se le debe hacer al paciente y casi que la cuenta termina saliendo ya con una preauditoría. En otras que no la tienen establecida de esa forma llega al sistema yo radico la cuenta y hay unos tiempos determinados en la norma en los que ellos deben revisar el, diríamos, todo el ejercicio como lo planteabas tú de la pertinencia de los costos del paciente y entran a hacernos una objeción esa objeción yo la tengo que contestar en un tiempo y después de que la contesto es que la entidad se toma el tiempo de reconocer mi pagar. Entonces, en ese orden de ideas eso es lo que ha dilatado en el tiempo. Ustedes me preguntan hoy ¿y eso qué va a mejorar con el decreto? Pues es que el decreto establece que independiente de que a mí me sigan haciendo auditoría independiente de que la auditoría va a continuar me van a hacer un pago hasta de un 80% en unos montos y hasta de un porcentaje en otros. Entonces, esto quiere decir que a mí me van a dar flujo de caja sin que se deje de hacer procesos de auditoría. Sí. Doctor Toro, ¿cuánto adeudan en este momento las EPS a ustedes, a los prestadores de servicios y esta plata con este decreto ¿qué va a pasar con esta plata? ¿se resuelve ese endeudamiento que tienen con ustedes? ¿les agilizan también los pagos? Pues, muy buena pregunta porque es que el tema de la cartera que adeudara el sistema de las EPS a los prestadores de servicios de salud y hablando de cifras oficiales porque la intención es que la gente tenga coherencia en las cifras tanto la Superintendencia Nacional de Salud como la Contraloría General en el informe anterior que sacaron queda registrado que la deuda histórica que nos deben las EPS a nosotros es alrededor de 14 billones de pesos. Entonces, la pregunta el decreto corrige y cómo garantiza el pago de esos 14 billones de pesos no es así el giro directo entra a operar en el día a día y en el mes siguiente que entra a operar de la facturación del mes inmediatamente anterior la cartera histórica es la que hay que entrar entonces a revisar en este momento nosotros ya tenemos con el gobierno nacional con la Contraloría y con la misma Super en el ejercicio y con las mismas EPS como ese ejercicio de depuración y cómo se va a entrar a generar los pagos de esos 14 billones la gran inquietud que tenemos en este momento es que las EPS que se han liquidado en el país todas estas que se han liquidado prácticamente se ha llegado a perder casi 6 billones de pesos o sea en este momento por cada 100 pesos que nosotros le hemos facturado a una entidad que se liquida nosotros los prestadores en el mejor de los escenarios en el proceso de liquidación entramos a reconocer 40 pesos o sea en un proceso de liquidación se lleva muchísima muchísima cartera que no es reconocida en el proceso de liquidación o sea que nosotros los prestadores la angustia que tenemos es si se entra este ejercicio de posibles liquidaciones de EPS estos 14 billones en cuánto cuánto nos van a entrar a reconocer que pagar en los procesos de liquidación o sea que sí es un tema bastante complejo doctor Toro y en estos momentos con esa deuda histórica más la plata que prácticamente se esfumó con estas liquidaciones ¿está en riesgo la atención a la salud de los colombianos? pues bueno nosotros como instituciones prestadoras de salud pues hay que mandar una tranquilidad al país también nosotros tenemos que seguir prestando primero constitucionalmente estamos obligados a atender las urgencias a atender a la población segundo tenemos unos contratos ya suscritos con todo el sistema que debemos cumplir y tercero que lo empezaría de primero tenemos una responsabilidad social todas las instituciones prestadoras de salud y es garantizar la atención integral y la atención con calidad que estamos en este momento en riesgos de caja sí ya estamos teniendo problemas serios en unidad de caja teniendo que retrasar salarios teniendo que retrasar pagos a proveedores porque efectivamente la cartera no está fluyendo en el último semestre de acuerdo al estudio que hemos venido teniendo la cartera ha aumentado en un 40% 40% solo en el último semestre en el último semestre que se ha envejecido la cartera ¿es culpa de la CPS o es culpa del gobierno que no le gira la CPS? bueno ahí en esa discusión entre si la culpa es de que el gobierno no el gobierno el gobierno nos manifiesta nosotros los prestadores efectivamente que les reconoce el tema del pago de la OPC compensada la CPS anticipadamente todos los meses había la discusión de los presupuestos máximos que estaba el tema de que no se giraban los recursos de los presupuestos máximos el ministerio ha entrado reconociendo el tema de los pagos de los presupuestos máximos pero aquí hay que hacer un ejercicio diríamos desde sistema estructural de la economía misma del modelo de salud y es lo que han ustedes sacado de la noticia en los últimos días es decir la estructura de la OPC o sea lo que se reconoce por cada usuario es efectivamente el valor que debe tener el sistema para el reconocimiento y pago entonces el argumento hoy en el sistema es si efectivamente tenemos muchísimo más carga de usos mayores costos en la operación de los servicios de salud que lleva a que efectivamente el valor del OPC sea insuficiente y que es lo que ha disparado la atención de los costos lo que usted llama costos de salud porque hoy la OPC la unidad de pago por capitación es más insuficiente de lo que era hace un par de años bueno yo yo aquí hay unas variables absolutamente grandes en el tema y es que efectivamente se ha aumentado la carga de uso yo diría que la carga de uso del sistema se ha aumentado esto quiere decir para explicarle a la gente hábleme en español qué significa la carga de uso bueno diríamos que es la sobre oferta que los pacientes están pidiendo o sea en este momento el paciente dice uy se va a liquidar la EPS rápidamente procesos que estaban un poco aplazados en el tiempo procesos de cirugías aplazadas de cirugías que están programadas o sea la persona en este momento está recurriendo más frecuentemente al sistema para ser atendido cierto en virtud del temor de que si esto se va a acabar pues me voy a quedar sin la cirugía me voy a quedar sin el medicamento me voy a quedar sin la atención es aumentado cierto lo que nosotros llamamos la frecuencia de uso que tienen los usuarios al sistema sumado a eso los costos en tecnología que van aumentando permanentemente usted sabe Néstor que esto pues aumenta permanentemente los costos de lo que son las tecnologías que se usan para el sistema de salud y efectivamente eso pues incrementa terriblemente y lo otro pues la carga la epidemiología misma de la enfermedad es que doctor todo eso le quiero preguntar entonces no es sobre oferta es sobre demanda es decir el aumento de la cantidad de la cantidad de la cantidad se explica es porque ha aumentado la demanda de servicios así es así es y usted ve que esa tendencia de pedir de reclamar de demandar más servicios se quedó así o hay posibilidades de recuperar alguna tendencia a la baja pues bueno yo creería que ya cuando el usuario empieza bueno y entonces nosotros los prestadores buena pregunta la que hace nosotros porque ustedes en algún momento han tenido la referencia de decir porque están colapsados absolutamente los servicios de urgencias cierto los servicios de urgencias en algunas de las instituciones están en el 200% de ocupación la gente está recurriendo a los servicios de urgencias y esto a qué obedece porque el usuario dice si me voy por ambulatorio si me voy por programado de pronto en qué tiempo me van a entrar o me van a dar la consulta o me van a entregar y me van a programar la cirugía entonces muchas de las personas optan por entrar por los servicios de urgencias e iniciar sus procesos de atención diríamos que en este momento el proceso de atención en los pacientes es una cosa ya diríamos es una constante las personas están demandando servicios están pidiendo prontamente que les sean resueltos sus necesidades de salud y asumir todo el tema de sus medicamentos o sea que esto es una constante yo creo que la gente no va a dejar de no asistir porque se cambió o no se cambió el modelo si de acuerdo y ese es parte del riesgo son las 9 de la mañana 28 minutos escuchan ustedes al presidente de las IPS en Colombia representante de 480 clínicas y hospitales para estos efectos ahora que el gobierno anuncia finalmente el decreto pagando directamente desde la ADRES saltándose la intermediación de las EPS privadas gracias doctor Toro por acompañarnos esta mañana gracias a ustedes muy amables muchas gracias ¿cuánto va a durar la medida de racionamiento de agua? eso fue lo que contestó el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán no tengo digamos todavía una definición exacta pero lo que le digo Felipe es que vamos a evaluar cada 15 días cómo vamos cómo vamos frente al ahorro diario de agua la meta es como ustedes lo dijeron esta mañana ahorrar 2 metros cúbicos de agua adicionales y cómo vamos frente al nivel de los embalses y qué tan cerca estamos de la curva para poder llegar a diciembre con el 75% desde el mes de abril se incrementa a finales de abril la posibilidad de que haya fenómeno de la niña las precipitaciones y eso va a ampliar gradualmente digamos el nivel de los embalses pero necesitamos que sea muy rápido entonces no hay una fecha depende de la lluvia si depende del cambio de consumo yo creo que podemos tener un cambio de la tendencia un cambio de la tendencia en más o menos un mes creo sí pero ahora y ahí evaluaremos pero en el acuedo si tenemos que mantenerlo un poco o podemos reducir la restricción eventualmente sigan esa información en bluradio.com en blu le ponemos cara a la radio la amenaza terrorista de la disidencia de las FARC es muy en serio y va muy avanzada ahora tienen drones después de la fallida escalada terrorista con cilindros bomba una vieja práctica de la antigua FARC nueve de la mañana treinta minutos si usted es una de esas personas que están cansadas hasta no más dar con las llamadas y mensajes invasivos con publicidad de distintas marcas que inclusive usted nunca autorizó que le enviaran preste atención porque a partir de mañana se puede quitar ese dolor de cabeza gracias a la ley dejen de fregar aprobada recientemente por el congreso de la república ahora los colombianos tendremos la posibilidad desde mañana de inscribirnos en una plataforma de la comisión de regulación de comunicaciones e indicar que no queremos recibir llamadas ni mensajes comerciales o publicitarios y las marcas o productores deben hacer caso y cumplir para ello estará a disposición del público el registro de números excluidos que es la plataforma creada para este propósito allí los usuarios inscribimos nuestros números telefónicos y correos no sólo para evitar la recepción de mensajes de texto sino también de otros medios de contacto como mensajes por aplicaciones web tipo whatsapp o al celular correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario y a partir de mañana un proveedor de bienes o servicios que quiera llamarlo o enviarle un mensaje de estos primero debe consultar esta plataforma antes de enviarle el mensaje publicitario al respectivo cliente por ejemplo si yo no quisiera recibir más mensajes o llamadas de quienes me quieren vender productos me debo inscribir en este registro de números excluidos de la comisión de regulación de comunicaciones y de otro lado si una empresa quiere venderme un nuevo plan de telefonía por ejemplo y me quiere mandar un mensaje de texto primero esa empresa debe consultar esa base de datos y si me encuentra allí en esa base de datos pues no me puede mandar ese mensaje ni me puede llamar porque la ley no se lo permite si aún así me contacta yo puedo denunciar ante la superintendencia de industria y comercio a esa empresa y podría ser sancionada por incumplir la ley de esta forma entonces se restringen los miles de mensajes comerciales y llamadas que a diario recibimos los colombianos nueve treinta y dos minutos toma vuelo el negocio de los desperdicios o la industria de convertir los restos de comida en dinero desperdicios que en Colombia y en general en toda América Latina hacen que se pierda el once punto seis por ciento de los alimentos lo que equivale a doscientos veinte millones de toneladas al año es decir unos trescientos treinta kilos per cápita según la organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura FAO lo que equivale a ciento cincuenta mil millones de dólares cada año en pérdida de alimentos toda una gran paradoja en una región donde cuarenta y tres millones de personas pasan hambre o están subalimentadas y por ello aprovechar esos desperdicios se ha convertido en una necesidad y en una gran oportunidad de hacer negocios con ciento cincuenta y tres empresas en América Latina dedicadas a reducir los desperdicios de alimentos entre las que se resaltan iniciativas como la de Planet Oliver firma colombiana que diseñó una aplicación para reducir el desperdicio de alimentos ofreciéndolos a un menor precio estás escuchando Blue Radio ¿A qué se debe la crisis con el suministro del agua? eso fue lo que explicó el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán hay un problema estructural Bogotá desde hace más de diez años identificó la necesidad de ampliar su capacidad y en eso no se ha avanzado entonces hay un problema estructural que no es del último año digamoslo así es de más de fondo y segundo llegamos ahí por una situación particular y es un fenómeno del niño pues muy fuerte muy muy fuerte más de lo presupuestado y lo que la información que teníamos con base en IDEAM con base en el acueducto era que podíamos aguantar hasta abril sin lluvias más allá nos tocaba tomar medidas y así lo dijimos la previsión era que en marzo empezaban las lluvias la tendencia va a estar digamos como más o menos al filo para poder avanzar sin tomar medidas infortunadamente marzo no fue el mes que se esperaba pero también un problema estructural que Bogotá tiene que resolver y eso es una discusión que tendremos que dar pronto y es cómo ampliar la capacidad de provisión de agua para Bogotá no se pierdan esos contenidos suscríbanse a nuestro canal de YouTube en Blue le ponemos cara a la radio una de las emociones más importantes en la construcción de los vínculos interpersonales es lo que llamamos compasión o misericordia tiene que ver con ese sufrir padecer sentir lo que el otro sufre padece siente soy misericordioso cuando actúo desde el amor desde el amor más entrañable soy misericordioso cuando no me vuelvo juez de nadie cuando trato de vivir en la verdad pero sobre todo en el amor insisto que para mí la misericordia está unida a la compasión a esa actitud de acompañar a los otros en esos momentos difíciles que tienen muchos de nosotros nos creemos vengativos jueces nos creemos dueños de los demás creemos que podemos destruir a los otros con nuestras palabras con nuestros juicios cuando realmente lo que debemos hacer para construir vínculos sanos es actuar desde el amor actuar desde el corazón hoy te invito a ser misericordioso no a tener lástima por el otro no a ser misericordioso a sentir que el otro está padeciendo y que tú puedes hacer algo movilízate desde el amor hacia los demás tú sabes no ha pasado sino una semana desde que se hundió la reforma a la salud y el gobierno comenzó a ejecutarla ahora con decretos el primero fue firmado anoche por el presidente Gustavo Petro es el del giro directo el famoso giro directo que en la práctica convierte a la ADRES una entidad pública por supuesto en la gran pagadora del sistema de salud eliminando la intermediación que hacían las EPS que eran las que les pagaban a clínicas y hospitales esta era la intención original del gobierno el gobierno que ahora tiene el inmenso reto de auditar las facturas de autorizar el pago y girar el cheque que era lo que hasta hoy hacían las EPS la plata en el fondo no se arregla el problema seguirá siendo el mismo va a seguir la misma plata por UPC porque ninguno de los decretos que prepara el gobierno ocho en total modifica esa unidad de pago por capitación que es lo que le pagan al sistema por cada uno de los colombianos ¿podría variar la tarifa de agua por las medidas de racionamiento? esto fue lo que dijo el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán en Mañanas Blue no cuando la gente paga la factura del agua eso tiene dos componentes un componente que es un cargo fijo y un cargo variable el cargo fijo lo tienen que pagar todos digámoslo así el cargo variable depende del consumo entonces tiene que haber una reducción si hay una reducción de consumo entonces no va a haber cambio de tarifa y la expectativa es que si el ciudadano nos ayuda reduciendo el consumo va a haber una reducción también de la factura 9 de la mañana 38 minutos a esta hora la información deportiva en Mañanas Blue comienzan los cuartos de final de la Champions Real Madrid recibe al Manchester City una final anticipada en el estadio Santiago Bernabéu Carlo Ancelotti el técnico del club español lo importante es sacarlo mejor creo que el aspecto mental es muy importante en el sentido del coraje de la personalidad que tenemos que tener en el campo la verdad es que hemos tenido tiempo para prepararlo este partido lo hemos preparado muy bien Bellingham, Vinicius y Rodrigo frente a los ases de Guardiola Rodri, Rodri De Bruyne y Haaland habla Pep el partido será distinto esto por supuesto primero porque es el primer partido de ida y los partidos de ida son totalmente en los de vuelta donde ya te dejas ir porque ya no hay vuelta en el primero siempre uno especula más intentaremos especular lo menos lo menos posible sabiendo que jugar a Bernabéu siempre siempre veremos como sale esta primera parte de la película la otra llave en cuartos de Champions se dará en Londres Arsenal 14 años después juega en esta fase frente al Bayern Múnich Miquel Arteta el estratega de los británicos viendo jugar al Bayern cuando lo analizas en profundidad ves porque son un gran equipo nos hemos preparado muy bien y tenemos que llevar el partido a donde nosotros queremos si lo logramos tendremos opciones de ganar Bayern llega lejos de la pelea por Bundesliga y con la Champions como su gran objetivo Tomás Tuchel Arsenal tiene un juego muy fluido prácticamente están en el más alto nivel son muy dominantes muy agresivos resulta bastante difícil marcarles un gol ellos manejan muy bien todos los aspectos del juego sin embargo intentaremos estar fuertes en el campo de juego esto no es la Premier League esto es la Champions y nosotros tenemos un poco más de experiencia en esta competición es la visión del entrenador alemán al comando del conjunto bávaro primer paso entre cuatro gigantes del fútbol europeo por un cupo en las semifinales de la Champions mire amarilla pero roja no 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 tranquilo bicho 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 le iba a tirar un balonazo balonazo no es el relato de la expulsión de Cristiano Ronaldo en la Supercopa de Arabia Saudita CR7 entró en cólera golpeó a un rival del Al-Hilal en dos ocasiones y vio la tarjeta roja directa de inmediato levantó el puño cerrado como queriendo darle un golpe al árbitro del partido al final se contuvo y se fue aplaudiendo de manera irónica la decisión del silbato Cristiano que no veía una roja desde hacía seis años es hoy duramente criticado por su reacción en el campo cuando el Al-Nars perdía dos por cero al final el equipo del portugués pese a las múltiples atajadas del colombiano David Ospina cayó dos por uno y se despidió de la pelea por el título de la supercopa saudi junior de curramba hoy es día de libertadores día de fiesta en barranquilla junior se mide al universitario de deportes del perú por la fecha dos de la copa tremendo reto tiburón tras la victoria tres goles por uno ante Botafogo en río de janeiro la visión del técnico Arturo Reyes va a ser un partido dificilísimo por la forma de jugar que tiene universitario por la experiencia de sus jugadores por el oficio que tienen a pesar de haber cambiado de entrenador mantienen muchas cosas de ese equipo campeón así que es un equipo de mucho cuidado y nosotros tendremos que hacer un gran partido para poder ganar y será duelo de ganadores en la copa el entrenador de los peruanos Fabián Bustos yo creo que tiene un entrenador muy capaz que viene haciendo las cosas bien fue el último campeón de la liga colombiana el año pasado pero tiene un lindo equipo un equipo bien trabajado con buenos jugadores con una idea clara de juego no me sorprende Vaca no me sorprende Chará porque son jugadores top han pasado por Europa por México por un montón de lados junior universitario desde las 8 y 45 de la noche aquí en Blue Radio y a través de Blue Radio punto com y por la Copa Colombia Internacional FC de Palmira empató 2-2 con Independiente Santa Fe en el arranque de esta ronda 2 del torneo el profe Peirano cambiamos el sistema y nos dio nos dio nuevos frutos con jugadores que estaban más más frescos para el segundo tiempo que es una cancha que es pesada un clima que también se siente la respuesta fue fue muy buena lectura del técnico Cardenal hoy jugarán Cúcuta Tigres Fortaleza 11 Caldas y Pereira frente a Itagüí Leones y noticias al cierre el ciclista danés Jonas Vinguegar fue operado con éxito de la fractura de clavícula recordemos que el doble campeón del Tour de Francia sufrió una aparatosa caída en la vuelta al País Vasco estuvo en cuidados intensivos y así continúa ya su proceso de recuperación y Mayra Ramírez junto a Cata Usme comandarán hoy a Colombia femenina la mayor es frente a Guatemala juego de fogueo internacional desde las 6 y 30 de la tarde en New Jersey en los Estados Unidos 9.43 los deportes a esta hora en Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio El pago directo no es el único decreto vienen 7 más uno creando un sistema tarifario para que cueste lo mismo el servicio médico o los exámenes o las radiografías en todas partes incentivos a médicos y equipos de salud que vayan a zonas rurales movilidad de afiliación que los pacientes puedan pasarse por ejemplo del régimen contributivo al régimen subsidiado al revés un cuarto decreto para promotores de salud que ciudadanos por todo el país se formen con el SENA en la atención primaria de enfermedades y con formación de redes para crear los CAPS estos son los centros de atención primaria que eran también el motivo de la reforma de la salud hundida en el Congreso el gobierno intenta hacerlo vía decreto por supuesto con un riesgo jurídico pero especialmente con un riesgo político llegará el próximo gobierno y seguramente vía decreto devolverá muchas de las cosas que está haciendo hoy el presidente Petro estoy extrañado porque usted no ha dicho nada del documental sobre el mejor equipo del mundo don Ricardo el documental de millonarios del millonarios del famoso obviamente si es el mejor equipo del mundo es millonarios no sin risas bueno está bien son años 50 el documental el documental si creo creo que es del 50 o debe ser del 49 50 49 es la época del dorado esa época el cierre de los 40 arranca de los 50 el fútbol colombiano arranca en el 48 y en la época del dorado más o menos 50 51 y ahí llegan Pedernera Rossi Di Stefano Pedernero ese equipo le ganó al equipo aquel allá en Madrid al Real Madrid y por eso Di Stefano termina jugando en el Madrid porque fue de tal tamaño el baile y lo que hace el documental es retratar bueno ya había habido libro también que se llama así el mejor equipo del mundo si exactamente Mauricio buenos días hola muy buenos días Néstor muchas gracias por la invitación Mauricio Silva es un bueno no solo un reconocido muy reconocido periodista sino es un muy reconocido hincha de Millonarios que primero escribió el mejor equipo del mundo y ahora hace el documental buen libro sobre el mejor equipo del mundo yo disfruté el libro bueno yo porque estoy muy cercano a Millonarios por estos días que es una sede por la embajada por Gamero Mauricio porque el documental se estrenó antier el documental tiene el documental lo vi ya el documental es un buen retrato de la historia de Millonarios estamos hablando Mauricio año 49 o 50 del año 49 al año 53 que se marca en el año 49 con la llegada de Pedernera con eso se marca el inicio del que se llamó el Dorado o sea esa esa era en la que hubo aquí una cantidad de jugadores de jugadores extranjeros de todos los países de Sudamérica e incluso de Inglaterra e incluso ya que hablan los samarios hubo húngaros en Santa Barta también costarricenses arbitrajes ingleses en fin fue una era que yo creo irrepetible Mauricio si no hubiese habido huelga en Argentina hubiese habido Dorado en Colombia no definitivamente no eso fue servido en bandeja para los propósitos de quienes eran los directivos del fútbol colombiano porque inmediatamente mire toda esta historia arranca con que Millonarios era favorito para ganar el primer torneo que fue hecho en el año 48 y se llevó la sorpresa de que se lo ganó Santa Fe Millonarios venía de ganar cinco torneos amateurs y estaba convencido de que se lo iba a ganar y no se lo ganó se lo ganó su rival de patio que fue Santa Fe y en ese diciembre del 48 Alfonso Senior presidente de Millonarios en un ataque de ira dijo esto no vuelve a pasar y vamos a ir por el mejor jugador del mundo cueste lo que cueste y donde esté y donde está pregunto y dijeron pues está en Argentina y se llama el maestro Adolfo Pedernera entonces vamos por él y Pedernera era líder de la huelga y precisamente por lo cual estaba en ese momento en conflictos con su club que era Huracán no le renovaron el contrato y ahí deciden traérselo para Millonarios con una plata que era muchísimo más que lo que les pagaban a los jugadores en Argentina pero además con un terrible error digamos práctico que fue que no hablaron con los clubes sino empezaron a hablar directamente con los jugadores precisamente por lo cual aquí se hizo una liga pirata apenas llega de Pedernera le dicen bueno quien más podemos traer y él recomienda inmediatamente a Di Stefano y a Rosy y encima de eso dice pero vamos a traerlos a todos yo le puedo recomendar a jugadores al Cali al Bucaramanga y Pedernera ayudó a eso y entonces se vinieron todos para acá indudable Mauricio el documental que va a encontrar que detalles inéditos o que historias puede encontrar el televidente el consumidor de este documental el mejor equipo del mundo no hay muchas cosas inéditas lo primero logramos encontrar una lata que estaba perdida entre patrimonio filmico y señal memoria que la lograron ubicar en un partido en el que por primera vez se ve al famoso Valera Azul jugando en el torneo profesional colombiano y es un juego que sucedió en 1950 en el estadio Palo Grande de Manizales donde están Dio Estefano y Pedernera jugando en Manizales contra el Deportes Caldas que fue el equipo que finalmente fue campeón ese año esas imágenes que yo vi en el documental son inéditas de ese partido en Manizales si son inéditas nunca las había visto nadie aquí y estaban terriblemente mal eso era un borrón cuando nos llegó a nosotros uy hue madre que vamos a hacer con esto pero la gente de Patrimonio hizo un trabajo de restauración impecable y se pudieron rescatar de una manera muy bonita y ahí se ve todo Mauricio a usted le parece mejor jugador Pedernera que Dio Estefano pues imagínese que yo nací en mi casa con ese dilema porque mi papá siempre dijo que era Pedernera y mi tío que aparece en el documental siempre dijo que era Dio Estefano yo tengo las dudas después de haber leído de ambos y de ambos porque a Pedernera lo consideraron el mejor jugador del mundo de los años 40 no de América sino del mundo y Dio Estefano fue efectivamente considerado el mejor jugador del mundo de los años 50 entre lo que hizo en Millonarios y lo que hizo en el Madrid así que creo que uno tira la moneda y se queda en el aire pero usted que vio y seguramente muchas más imágenes de las que publicó comparados hoy con el criterio de hoy que es un poquito injusto porque el fútbol ha cambiado ¿era más vistoso? ¿la gente iba a ver más a Pedernera o a Dio Estefano? No, por supuesto a Dio Estefano es que Dio Estefano no es que se haya hecho en Millonarios él llegó de 23 años de 24 sino que acá se pulió gracias al maestro porque el maestro que también era delantero se retrasó empezó a jugar de 10 por su edad y decidió decirle a Dio Estefano usted corra por donde se le dé la gana entonces Dio Estefano empezó a jugar así para despistar al enemigo o sea ir a la defensa salir de 2 jugar de 5 jugar de 7 jugar de 8 y siempre había unos movimientos y eso hizo una espectacularidad en Dio Estefano incomparable que fue la que después llevó al Madrid ese jugador todoterreno y según dicen historiadores en España aquí en Millonarios está la semilla de lo que se llamó el fútbol total era que cualquiera podía llegar al área y eso fue lo que hizo el Valerio Azul obviamente con la figura excluyente de Dio Estefano es que la gente no sabe y creo que esto es importante decir lo que Dio Estefano jugó en Colombia tres años y medio no es que Dio Estefano haya pasado aquí un mes tres años y medio e hizo según lo que pudimos registrar finalmente pudimos ya valorar día a día desde el 48 al 54 los goles que hizo Dio Estefano y son 161 que eso no es poco no, no, no eso es una barbaridad Mauricio Millonarios es la semilla de todo en el mundo no comienzan las hipérboles no, no, no estoy dando estoy dando un hecho objetivo son hechos y hay que darnos Mauricio eso es perfectamente contrafáctico el título el título del mejor equipo del mundo tiene un paréntesis abajo que dice 1949 a 1953 porque estaría yo loco en pensar que hoy Millonarios es el mejor equipo del mundo con un defensa como Banegas entonces estaría uno muy mal en decirlo hoy debemos estar bien lejos de serlo pero bien bien lejos de serlo no hablemos a unos 60 a unos 60 escalafones sí pero entonces entre el 49 y el 53 según se lo consultamos que aparecen en el documental personajes como Santiago Segurola Gran Pluma Española el maestro Macaya Márquez de España Fabri Beckerman Barraza todos ahí dicen que en efecto fue el mejor equipo del mundo de aquella época de acuerdo yo le quitaría lo de aquella época me parece que es suficiente Mauricio es solo un pretexto para saludarlo a usted para saludar el bellísimo documental que transmitió este domingo Señal Colombia que se puede ver Juan Camilo está en la plataforma de Señal Colombia ya está colgado en la plataforma de RTBC Play entonces es un muy buen plan para verlo esta noche así que simplemente una recomendación y lo importante de eso Néstor y del trabajo que ha hecho Mauricio y todo ese equipo es que rescatan la historia que a veces nos la han contado nuestros papás y nos la han dicho pero uno no la tiene en cambio hay un documento sólido y fuerte decir que Colombia tuvo el mejor equipo del mundo no es algo tú se lo dices a mi sobrino y se ríe por eso hay que regalarle el libro de Mauricio y trabajó y trabajó y trabajó con usted un amigo mío un compañero de la Universidad Germán Pérez que lo estimó mucho así que felicitaciones Mauricio a usted a la gente la gente muchísimas gracias a ustedes por la invitación ojalá lo vean está colgado para que la gente lo pueda ver de manera gratuita esto no es solo para los hinchas de millonarios es para todos los hinchas del fútbol en el mundo porque yo digo una cosa si a mí me dicen que va a salir el documental del Ajax de los años 70 o el documental del San Lorenzo de los años 40 o el documental del Boca de los años 20 que fueron equipos que marcaron época pues uno se los sopla muerto de la risa y feliz a todos los que nos guste el fútbol bueno este es un capítulo bastante impresionante del fútbol mundial porque tiene todos esos condimentos los mejores jugadores del mundo una liga pirata y un equipo que paseó por el mundo es una historia y tal vez sea el comienzo este documental de una historia que debe ser de película un abrazo Mauricio gracias muchísimas gracias a ustedes 9.55 buen día estás escuchando Blue Radio en el entorno en la seguridad las cosas parecen tener otra pulsación Enrique Rodríguez sobre todo lo que pasa en la antesada de juego en el Bernabéu después de que el grupo yihadista Estado Islámico haya amenazado con perpetrar atentados durante todos los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones particularmente se ven imágenes de campos como el del Real Madrid y el del Atlético de Madrid con una leyenda matadlos a todos han sido publicados a través de medios afines como la Fundación Al-Assaim y Saraj Al-Yilafa algunos de los medios que habitualmente suelen ejercer como portavoces de la organización terrorista Estado Islámico aquí en España el Ministerio del Interior ha recordado que tiene activados todos los sistemas de alerta 9 de la mañana 56 minutos están comenzando Felipe las movilizaciones hoy por ser día de las víctimas porque es 9 de abril usted ya sabe día del Bogotazo día del asesinato de Jorge Elías el Gaitán y entonces se convirtió en el día de las víctimas que aprovecha el gobierno para sacar gente a la calle a movilizaciones intentando respaldar sus reformas su gobierno va a ser un termómetro bastante interesante Néstor porque si el gobierno no logra poner hoy lo mínimo los 60 o 70 mil que puso la oposición en la última marcha ese cuento de las marchas populares pero el gobierno se acaba se les acaba el cuento como dice usted el gobierno yo no sé si se ha medido el corozo con el tema de calle porque a lo de hoy le va a responder la oposición domingo de la semana entrante con movilizaciones también populares y va a ganar la oposición en este pulso la manifestación del 21 de abril va a ser mucho más va a ser mucho más nutrida lo de hoy lo de hoy tiene muchas organizaciones cívicas campesinas maestros que están allá sindicatos en fin pero juntas de acción comunal en fin pero pero va a ser una manifestación que no cambia la correlación de fuerzas yo creo que la del 21 de abril la de la oposición llamémoslo así tiene una una cosa que yo veo que se le está volviendo ventajosa y es que hay algunos sectores de eso que podríamos llamar comillas de centro que se le han sumado a la marcha por ejemplo vi que el ex ministro Alejandro Gaviria anunció que iba a marchar el 21 de abril entonces esa marcha del 21 de abril está dejando de ser de la derecha del uribismo claro y en fin para volverse de todo un grupo de gente que está bueno vi por ejemplo que el senador David Luna que es otro otro hombre sensato y que nadie podría calificar de extrema derecha que también está invitando a esa marcha entonces me parece que la comparación de hoy 9 de abril y la de 21 de abril yo le anticipo el triunfo de los antipetro si va a ser un duelo Felipe como yo me temo de fotografías hoy le toman seguramente yo no sé cuánta gente llega a la plaza de olivar eso va a estar seguramente muy concurrido pero la del 21 de abril esa marcha del 21 de abril dejó de ser del uribismo o de la derecha como dice Héctor y se están metiendo allí pues una cantidad de inconformes de arrepentidos de gente que tiene motivos para protestar por las reformas del gobierno o que siente que le van a destruir la reforma a la salud en fin esto va a ser duelo de marchas y de manifestaciones hoy la del presidente Petro la de la izquierda Néstor usted tiene que tener ahí en cuenta una cosa y es que lo que está en la plaza de Bolívar es un acto organizado implementado logísticamente por el gobierno por la unidad de bici esa plataforma para que no nos equivoquemos Néstor el día de hoy el gobierno no está movilizando sus huestes por así decirlo el día que va a movilizar los huestes es el primero de mayo es el primero de mayo el pulso que están hablando ustedes lo pretende el gobierno asómese asómese a la convocatoria y está la gente del pacto histórico claro pero hoy hoy no es el gran esfuerzo los activistas del pacto histórico marchando hoy hoy no es el gran esfuerzo de movilización que pretende el pacto histórico de hecho ya internamente definieron que era el primero de mayo día donde además ya salen siempre la van a intentar repetir pero entonces y yo no tengo duda que la marcha del 21 será más grande y será más grande porque el presidente Petro creo yo en mi opinión con algo de de equivocación política logró galvanizar distintos sectores de derecha de centro de centro izquierda en torno al rechazo por su propuesta de constituyente personas como liberales o de centro izquierda como yo que consideramos que la constitución del 91 es la más progresista posible que cualquier cambio a la constitución del 91 solo terminaría en una constitución más regresiva pues no voy a marchar pero claramente me opongo a esa idea pero muchas personas están reunidas y aglutinadas en esa en ese y también la salud Néstor es que el tema de la salud eso sí le toca a todo el mundo la angustia absolutamente todo el mundo tiene una incertidumbre y una angustia y claramente la brusquedad con la que el presidente decidió implementar su reforma a la salud con intervenciones pues lo que hace es movilizar en su contra déjese ver en la del 21 y verá cómo lo atienden es que la del 21 Felipe van a marchar por supuesto los de la oposición el uribismo pero también muchos arrepentidos gente de centro Alejandro Gaviria gente que ese fue el mérito del presidente Petro en campaña logró creer en la teoría de que iba a ser un gobierno de unidad nacional el de izquierda corrido un poquito hacia el centro que es lo que no ha pasado pero la marcha del 21 Néstor es una marcha zancocho porque es por la reforma a la salud por la inseguridad por todo lo que lo que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro y le decía la referencia del ladrón a Luis Ernesto con todo el respeto por el trino del presidente Gustavo Petro que está interpretando Néstor pone el presidente Petro el siguiente trino si la salud es la vida misma y se la están robando se pregunta el presidente Petro hay que marchar por la vida y la salud o por los ladrones es que esos son los dilemas esos son los dilemas del presidente Petro que son falsos dilemas esa es la retórica esa es la retórica y su principal habilidad entonces quien